Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un super video para el canal. El día de hoy vengo con un truco bastante interesante que estoy seguro que ustedes no conocían en su dispositivo y no importa la marca del teléfono que tenga ni tampoco la gama. Si es que utilizas el teclado de Google, el Gboard, vas a poder aprender junto conmigo este truco que estoy seguro que te va a interesar muchísimo, te va a gustar muchísimo y que estoy seguro no conocías. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a aprender hoy, como dijimos al inicio, es un pequeño truco para nuestro teclado de Google, para el Gboard. Así que lo puedes utilizar en cualquier teléfono. Para este ejemplo yo lo voy a hacer en el Redmi Note 11 Pro versión 4G, pero tú lo puedes hacer en teléfonos de cualquier marca. Si tienes un teléfono de Honor, de Realme, para cualquier teléfono es este truco. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, cuando nosotros vamos aquí a escribir algún texto, ya sea en tu red social, en tu navegador de Chrome, en cualquier aplicación que tengas que escribir y tengas que utilizar tu teclado de Google, lo que puedes hacer es un truquito bastante interesante. Yo sé que todos sabemos escribir, por ejemplo, hola, o incluso deslizando el dedo, hola, y nosotros escribimos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Si es que no nos acostumbramos bien en qué posición se encuentran las letras o para alguien que recién está aprendiendo a utilizar el teclado, ¿qué es lo que podemos hacer? Este truquito les va a gustar muchísimo, chicos, y es que vamos a ir aquí a la opción donde está la coma. Voy a acercar un poco el teléfono a la cámara. Y es aquí donde está la coma. Nosotros podemos mantenerlo presionado y vamos a la tuerquita, a los ajustes. Y una vez que estamos aquí, nosotros vamos a entrar a la configuración del teclado de Google, al muy conocido Gboard. Y aquí en idiomas nosotros vamos a hacer algo bastante interesante. A ustedes les va a aparecer solamente español. Voy a borrar los demás idiomas que yo utilizo aquí en mi teclado para tener las mismas opciones. Y como ven, nos aparece solamente español. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? Solamente vamos a ingresar a nuestro teclado de español. Y miren, aquí nos aparecen varias opciones que nosotros tenemos. La que vamos a habilitar es esta segunda opción que dice escritura a mano. Cuando nosotros habilitamos esa opción de escritura a mano y le damos en listo, miren qué es lo que sucede. Ahora sí, voy a salir. Voy a salir. Y ahora cuando yo le dé tap aquí en este mundito, ¿qué es lo que sucede? Me aparece escribir a mano. De esa manera, si es que no sé dónde se encuentran las teclas, lo que yo puedo hacer es escribir a mano, ya sea en cualquier tipo de letra. Por ejemplo, en letra corrida, hola, escribo hola, y ahí me aparece el resultado de hola. Solamente tendría que enviarlo. Si quiero escribir en letras mayúsculas, lo puedo hacer. Me aparece hola, y me aparece la opción hola, y lo puedo enviar. O incluso en letra imprenta, pero en minúscula. Por ejemplo, hola, y también me aparece hola. Entonces, no importa el tipo de letra que tú escribas, te va a aparecer aquí el resultado, y puedes seguir escribiendo texto bastante grande para que puedas enviarlo. De esa manera, si es que tienes algún familiar que está aprendiendo a escribirlo, puedes habilitar esta función, y de esa manera va a ser mucho más fácil para que pueda chatear con algún familiar o para que pueda buscar en los navegadores. Siento que va a ser más sencillo, así que, si les gustó este video, no olviden de darle like. Bastante interesante, ¿verdad? Fersabala, y ahora, ¿cómo regreso al teclado anterior? ¿Cómo regreso a mi teclado antiguo? Es bastante sencillo. Solamente presionas nuevamente en el mundito. De esa manera, vas a tener dos opciones de escribir en el idioma que tú gustes. Si estás utilizando el teclado en inglés, de igual manera puedes escribir en inglés a mano. Si estás utilizando el teclado en español, puedes escribir en español a mano. Y cuando tú desees, lo puedes habilitar o deshabilitar haciendo tap solamente aquí, en este ícono de un mundo. Así que es bastante sencillo para que puedas habilitar y deshabilitar esta función. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de ahí debajo del video o por aquí al costado. El próximo video va a estar buenísimo, y si no estás suscrito, te lo perderás. Comienzarás hasta la próxima. Yo soy Fersabala. Bye, bye.